Oye, ¿se ha dejado el trap en el trap? ¡Uy, uy, uy! ¡Vale, cara! ¡Ja, ja! ¡Ya se me olvida! Para que se caja por el trap, tenemos que ir a la plática Mi trap, mucha, muslimón Mi trap, mucha, muslimón Allá, con Mimí, mami, vamos Vamos allá con Mimí Vente, vámonos con Mimí Mami Vente, vamos con Mimí Vamos con Mimí, corre Corre, mami Vamos Mimí, Mimí, presente Es la casa de Mimí Hola, hola Ven para que te retrates porno Bienvenido para mi casa ¿Quién será? ¡Ale, trámites, mi amigo, brazo! Mirá, no podremos mover el cumpleaños Eso es por Dios y es el cumpleaños de alguien Escuchadme, chicos Tenemos que preparar la víctima Por qué? Ven! 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 Agarra mi mí Agarra mi mí Beto ¡Bas! Sí señor! ¡Sí señor!